hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde aprenderemos a instalar el entorno de desarrollo SAP en una máquina virtual para poder practicar el contenido que vamos viendo en el curso quien ya tenga acceso a un sistema no tiene por qué hacer lo que explico en este vídeo como ya sabéis SAP es la solución informática más usada por las empresas en la actualidad y por tanto aunque el entorno de desarrollo es gratuito los servidores si son de pago existen diferentes páginas en internet que alquilan servidores sin embargo nosotros haremos uso de una solución para desarrolladores donde podremos aprender el lenguaje ABAP de forma gratuita esta solución es conocida como mini SAP y es una versión reducida del SAP original para aprender el lenguaje ABAP una vez dicho esto comenzamos con la instalación lo primero que haremos será descargar el siguiente archivo que es subido a mediafuebe os he dejado el enlace en la descripción del vídeo una vez descargado el archivo RAR lo descomprimimos hacemos clic derecho y extraer aquí entramos en la carpeta y vemos que hay tres archivos de momento sólo nos hará falta el fichero txt llamado url descarga zips lo abrimos y vemos que hay 16 enlaces a mediafire para descargar más archivos que contienen la máquina virtual ya creada con windows server y que tendremos que instalar en virtualbox obtenemos el primer enlace y nos vamos al navegador para realizar la descarga tendremos que hacer lo mismo con el resto de enlaces y los ficheros descargados los guardaremos en la misma carpeta en mi caso ya los tengo descargados por lo que me salto este paso accedemos a la carpeta donde tenemos almacenados los 16 archivos descargados y a continuación únicamente y esto es importante sólo tendremos que descomprimir el primer fichero el resto ya se hace automáticamente en mi caso la extracción tarda unos 15 minutos por lo tanto voy a pausar el vídeo y una vez finalizada continuamos con el siguiente paso bueno pues ya ha finalizado la acción y vemos que nos ha generado el siguiente archivo ova que tendremos que importar en virtualbox para ello descargamos e instalamos la última versión de virtualbox también nos ha dejado el enlace en la descripción del vídeo cuando termine la descarga hacemos clic derecho sobre el archivo descargado y ejecutamos en modo administrador en el proceso de instalación pulsamos sobre siguiente en todos los pasos y en el último elegimos instalar una vez instalado el programa entramos e importamos la máquina virtual ya creada para ello hacemos clic en archivo y elegimos la opción de importar servicio virtualizado seguidamente elegimos el archivo punto ova que preparamos en el paso anterior pulsamos sobre siguiente y configuramos el hardware que tendrá la máquina en mi caso voy a trabajar con 3 gigas de ram y dos núcleos de cpu pulsamos sobre importar y comienza la importación este proceso tarda bastante así que voy a pausar el vídeo y vuelvo cuando termine finalizada la importación aparecerá la siguiente pantalla y antes de iniciar la máquina tendremos que modificar la fecha de la máquina virtual para que la licencia sea vigente y nos permita usar sap para ello volvemos a la primera carpeta que contiene los tres archivos y abrimos el excel indicamos la fecha de hoy para que automáticamente nos calcule los milisegundos que nos hará falta restar a la fecha actual copiamos los milisegundos calculados y el siguiente paso es mover el archivo punto vat al escritorio y modificarlo con un editor de texto cambiamos los milisegundos por el número calculado con el excel guardamos el archivo y ejecutamos en modo administrador para ello clic derecho y ejecutar como administrador el paso de calcular los milisegundos modificar el archivo vat y ejecutar en modo administrador es conveniente hacerlo una vez al mes para que la licencia esté siempre activa y no tengamos problemas para entrar a sap ahora sí podremos iniciar la máquina virtual desde virtualbox y acceder a sap sin embargo aparece un error porque no está conectada a la red para corregirlo pulsamos sobre cambiar preferencias de red y clicamos sobre avanzados cambiamos la opción modo promiscuo a permitir todo y pulsamos sobre aceptar nos pedirá una contraseña para acceder a windows pero nosotros lo dejamos vacío y pulsamos sobre ok podemos observar como la fecha del sistema se ha cambiado al 14 de julio de 2011 eso ha sido gracias al archivo punto vat que hemos ejecutado lo siguiente que tenemos que hacer es abrir el programa sap console y automáticamente se iniciará el servidor nos daremos cuenta porque se pondrá en verde en caso de que no inicia automáticamente haremos clic derecho en el servidor y luego pulsamos start ahora sí podremos iniciar sap por lo tanto abrimos el programa sap logon y podremos observar que ya tenemos creado una conexión así que sólo tenemos que hacer doble clic sobre la conexión e introducir usuario y contraseña en el escritorio tenemos un archivo donde se indican el usuario y la contraseña en mi caso voy a usar el usuario bc user para aumentar el tamaño de pantalla de la máquina virtual nos iremos a la opción ver de la barra de herramientas y clicamos sobre ajustar tamaño de ventana finalmente ya podemos hacer uso de esa app y de forma totalmente gratuita cualquier problema o duda relacionada con la instalación dejádmela en los comentarios e intentaré ayudaros hasta aquí el vídeo de hoy si te ha parecido interesante y de utilidad no te olvides de darle like y suscribirte nos vemos en próximos vídeos